Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capitulito de España Falangista, en la que, bueno, si visteis el capítulo anterior, hemos tenido un problemita, un problemita un poco gordo en tema de Perú. Me han puteado bastante y puede que vaya a poder perder un montón de divisiones en esta zona. Tengo que intentar ahora mantener como buenamente pueda el territorio y tengo que intentar, si hay suerte, bueno, si hay suerte construir el muelle que tengo intentando sacar desde hace ya un tiempo. Está muy cerca ya, el 1 de abril queda poco, marzo-abril no queda nada. Si sobreviven las tropas hasta entonces, podría intentar aguantar con lo que tengo aquí mismo. La cosa está muy mal igualmente, no sé si van a sobrevivir, pero bueno, en el caso en el que no lo hagan, que por ejemplo estas ya las doy por muertas, solo las tengo ahí para que entretengan. Lo que voy a hacer es intentar hacer otro ataque nuevo en breves, siendo un poquito más agresivo y más bruto. Actualmente, pues bueno, es lo que hay. Tengo que intentar mantener la resistencia a tope aquí. Fijaos que, bueno, es que los cabrones tienen un montón de divisiones, los cabrones tenían un montón de divisiones aquí y no me lo he esperado para nada. Tengo que aguantar unas cuantas horas, voy a poner la resistencia de último reducto y seguramente ahora en abril, cuando termine esto... Ah, venga, 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 por favor, quiero una marzo, venga. ¡Ah, Dios! ¡Suministro! ¡Sí! ¡Oh! He sobrevivido, vale. Estos tíos pueden aguantar. ¡Uh! No me lo puedo creer. Han sobrevivido. Han sobrevivido, tíos, han sobrevivido. Mira, me doy con un canto en los dientes, me doy con un canto en los dientes. Si estos hombres han podido sobrevivir hasta aquí, además ahora ya tienen suministro, ahora pueden resistir e incluso podría contraatacar. ¡Oh, Dios! ¡Qué potra! Por fin. No, 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 no. Necesito aguantar ahí, necesito aguantar ahí como sea. No, no puedo perder esta zona, no la puedo perder. A ver, están atacando con todo, pero no los voy a dejar. Tengo que intentar mantener esa posición. Y bueno, aún así estoy intentando sacar más muelles. La verdad es que estoy intentando poner muelles literalmente en todas las posiciones de Lima. Para al menos construir... Según les estoy viniendo, les estoy construyendo otro muelle más. Estos ya se han quedado sin suministro. Estos están ya las últimas. Vale, vamos a ver si estos pueden en menos regruparse. ¡Oh, oh, 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 oh! Esto es malo. Mierda, no, voy a perder el muelle. Voy a perder el muelle. ¡Cabrones! Hay que ver qué cantidad de tropas que tienen aquí los amigos. Estos han quedado sin suministros por aquí. Y tienen un montón ahora de cazas en la zona. Vale. Pues nada, 28 días, quedan dos. La cosa está muy mal, lo admito. Está fatal. No hay poder de mando suficiente. ¿Y para cuándo lo necesito? ¡Uf! Nada, eso sí que ha sido muy malo. Necesito llegar cuanto antes allí, pero no creo que... Bueno, perder otra vez el muelle. Cago en la leche. Este muelle lo necesitaba. Aún así, si he conseguido construir un muelle ahí, puede indicar que tengo una posibilidad de sobrevivir pequeña y remota, pero tengo. Además, ya se supone que las tropas ya están embarcadas para allá. Pues vamos a ver si hay suerte. Es que, joder, son 10 divisiones que están armadas hasta los dientes, ¿eh? Lo de los peruanos aquí ha sido terrible. No esperaba tanta resistencia. Necesito intentar atacar ahí como sea, que por lo menos me han dado un poco de aliento este tiempo muerto. Pero bueno. Si pudiera... Ah, ya otra vez, se acabó la historia. Vamos a ver si... Otra vez sin suministro, ¿no? Bueno, aún siguen teniendo un poco. Aquí están a cero. Estos están ya finos, finipinos. A ver si con suerte pueden llegar estos a tiempo y sobreviven de allí. Aunque lo dudo, ¿eh? Perú está hasta arriba de armas. Aquí me van a ganar. No, vamos a atacar aquí para que no permitamos... Que conquisten y nos dejan arrinconados. Vale, ahí hemos vuelto a recuperar el territorio. Estamos aquí bastante mal, pero lo bueno es que no me lo están atacando. Y en breves creo que va a haber otro muelle más en Lima, ¿no? Sí, va a haber otro muelle más ahí y podremos tener otro suministro. Aunque creo que no... ¡Ay, no! Están muertas. Da igual, venga, voy a desolverlas antes de que me las maten. Ya está. Al menos así recupero un poco de mano de obra. ¡Ay, Dios! Venga, vamos, vamos. Que han sobrevivido ahí un poco. Es que son muchas tropas, tío. Tienen muchísimas. Tienen más de lo que yo pensaba que iba a haber. Entonces, es que ha sido una sorpresa muy inesperada. Vale, por ahí podemos contraatacar. Aquí estamos manteniendo la posición como buenamente podemos. Lo bueno es que les hemos hecho tantos muelles por la zona que ya la siguiente vez que lo haga va a ser más fácil. No, rechazo ya Alemania. No quiero que me... No quiero tus sucias divisiones. A ver si hay suerte y aquí podemos ganar porque vamos... A ver, Lima, ahí va. Bueno, territorio aquí en la montaña de Arequipa pues ha sido un desastre, la verdad. A ver si ahora esta vez podemos tomar Lima. Aunque esta vez pinta un poco mejor. Vamos a reorganizar todo el frente aquí. Joder, cómo está la cosa. ¿Qué son estos? ¿Que eran Hungría o República Popular? Bueno, ya empezamos a querer ahogar mis líneas de suministro, eh. Venga, vamos a ver si pueden colocarse bien. Nada, eso ya lo tenemos más o menos controlado. Venga, pues... A ver si sube... Fluye un poco más el suministro. A ver si conseguimos tomar Lima. Que pinta que sí. Pinta que sí. Lo tomamos bien. Vale, aquí vamos a colocar otro plan de batalla. Hemos perdido, eh. Hemos perdido tropas aquí. Esto me ha dolido. Hemos perdido tropas. 49.000 hombres a manos de Perú. Y... Me jode que no veas perder tropas de una forma tan absurda. Pero es que joder con las divisiones peruanas. Es que tienen un montonazo, tío. Tienen un montonazo. No me esperaba que hubiera tantas. Tenemos que intentar ver cómo cruzar por aquí, por las montañas. Quiero expandirme. Necesito expandirme. Actualmente aquí tienen unas pocas divisiones. Debo intentar a ver si puedo organizar un poco un contraataque ahora, por aquí. Ahora que tenemos nuevas divisiones en esta zona, vamos a ver si podemos unificar frentes. A estos los voy a mantener ahí en posición. Si hay suerte, a lo mejor. Además, dentro de lo que cabe con esto, les habremos fastidiado un poco sus operaciones. Vale, vamos a ver si ahora puedo llevar... Ya que estos idiotas se han metido en donde no deben, vamos a ponerlos a trabajar bien. Debería de tener más salas, más salas de apoyo, ¿no? Está en el mar del Caribe. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¡Ah! Me desesperáis. A veces me desesperan estas cosas. A ver, caza de los Andes. Venga, vamos a ver si así... Ah, es que traen un montón. Tienen un montón, tienen un montón de divisiones. A pesar del apoyo aéreo que tenga, de apoyo naval. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? El reino de Katakoshin... Ah, vale, qué bien. Vale, pues muy bien. Ya ha capitulado Siam. A ver si esta vez podemos movernos un poquito mejor. Esta vez tenemos suministros, es lo bueno. Vale, ahí que van. Fijaos qué cantidad de divisiones que tienen los colegas. Voy a ver si soy capaz de cortarles un poco más en la línea de aquí. Porque vamos, es que están... Sitio jodido, eh. Aún así, la... Aquí, los peruanos, ¿qué tienen de mano de obra? No deben de tener... Bueno, es que tienen bastantes más divisiones que yo, de hecho. Nada, nada. Aquí no hay manera de mantenerse. Me atacan... Fijaos, es que atacan donde tengo yo una división de 16. Ellos me atacan con ciento y la madre. Tienen muchísimas, muchísimas tropas. Vale, veamos. Esta no sé dónde está metida. Ok, esta se está yendo para allá. Vale, pues esta la necesito más a reforzar este lado. Si los mantengo un poco fuertes y a lo mejor con superioridad aérea les puedo hacer polvo. Lo bueno es que ya controlo unos cuantos muelles. Igual, si funciona todo bien. Sí, parece que se refuerzan sin problemas. Vale, vamos a ver si podemos tomar ese muelle de ahí. Estos se van a reforzar aquí. Estos de aquí ya no me hacen falta estas líneas. A lo mejor vienen en breves refuerzos de mis aliados. Aunque no sé si me van a servir de utilidad. Porque estoy viendo que van a traer una cantidad de divisiones tan exagerada. Que me va a... Yo creo que me va a hacer más daño que resolvérmelas. Pero bueno. Lo bueno es que ahora tenemos superioridad aérea. No mucha, pero tenemos. Aún así, juraría que yo he mandado más aviones por aquí. Juraría, eh. No sé. Llamarme loco. Puñetera jungla. Qué pesadez de sitio. Nunca luchéis en jungla, eh. Os lo digo. Es... Creo que lo peor. Más cancerígeno que puede ocurriros en la vida. Suerte que mis divisiones son duras dentro de lo que cabe. Porque vamos... Venga, por favor. Llega algún año de estos. No, esa tenemos que cortarle de ahí. De cuajo. Ok. Ahí siguen atacando con ganas. Vale. Pues si siguen atacando con ganas ahí. Vamos a apoyar nosotros. Bueno. Con estos, ¿no? Mejor así. Y ahora sí. Quizás hay suerte. Vamos a dividir una de estas para ampliar un poco más el frente. Vale. Joder. Es que ni con esas, tío. Ni con esas. Están atrincheradas ya, ¿no? Sí. Bueno, no. Por mucho. Y de hecho las reservas es porque no han entrado todas. Vale. Ellos me atacan ahora con varias divisiones. Yo parece que no les puedo hacer gran cosa todavía. Vamos a ver si con esta... ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Parece que un equipo de agentes desplegados ha hecho el último sacrificio y ha muerto el cumplimiento de verlos. Los informes de la fuente de Estados Unidos son escasos, por supuesto. Parece que... ¡Oh! ¡Oh! Ofelia ha muerto. ¡Ay, Dios! Bueno. Pues nada. Me han matado Ofelia. Vamos a robar planos. ¡Bah! Me han matado Ofelia. Venga, vamos a ver si hay suerte. Es casi un año de... Es casi un año de eso. Vale. Hemos conseguido tomar ese sitio. Pero aún así aquí parece que va a haber bronca. Vamos a lanzarles un ataque de... Así. Para ver si podemos entretenerlos un ratito de nada. Es que son demasiados. Voy a mandar este para acá. Ese está retirándose, ¿no? Vale. Fenomenal. Vaya pelea más... Guarra que tenemos que estar librando aquí. ¡Dios! Vamos a mandar tres divisiones para acá. Necesito unificar los frentes. A ver si con suerte... A ver cómo va este asunto. Bueno, va mal. Pero no sé si ellos llegarán antes que yo. Estas montañas son un coñazo. Otra vez. Ataque suicida. No debería hacer esto. Uy. Ese contraataque puede dolerme. ¡Oh! Bueno, vale. Llegué. Aunque para... Casi para nada. Pero bueno. Ok. A ver. Ahora vamos a reunificar ambos frentes. Vamos a colocar esto así. Esos ahí han ganado. Vale. Eso está bien. Lo bueno es que también las montañas nos dan ventaja. La misma ventaja que ellos nos dan, les dan a ellos, nos la dan a nosotros. Así que... Aquí vamos a parar de hacer el cabra. Poco a poco les vamos quitando territorio a esta gente. Lo he dicho. Qué asco es... Qué asco es luchar en jungla. Qué asco es luchar en jungla. ¡Ah! Reclutamiento en Italia. Bueno. A ver. Las guerrillas en Cataluña ya por fin nos las podemos quitar de encima. Bien. Joder. Una cosa menos. Eh... Bueno. Vamos a tener que esperar un poco a tener un espía nuevo así fresco. A ver qué es lo que más necesito yo generalmente. Creo que pido bastante... Pues sí. Necesito exportar mucho... Importo mucho acero. Vale. Bueno. Es lo que tengo. 25. 25. Venga. Vamos a meter un poco de caña aquí. Fijaos que una única división mía esa está aguantando como un jabato. Ojalá lleguen a tiempo. Al menos esos refuerzos. Ojalá. Vale. Eh... Vamos a ver si... Ah, no, no, no. Por aquí nada. Esto es cruce de río, jungla... Bueno, bueno. ¡No! Vale, ahora. Reforzado. Madre mía, chico. Madre mía, chico. Qué asco de montañas. Voy a sacar unas cuantas brigadas más de montaña. Las voy a necesitar aquí urgentemente. Joder, chavales. Perú está siendo una pelea que... Vamos. Es que ni me esperaba tener una pelea así en esta zona. Voy a establecer un... En Arequipa también a otro. Yo creo que incluso si hago un desembarco ahora mismo en Perú, acabo con ellos. Porque ya están prácticamente sentenciados. Así que voy a mandar al menos dos divisiones. Que creo que será suficiente, quizás. Aquí a Arequipa, por desembarco. Y quizá con eso tenga una posibilidad. Voy a cancelar las planes de batalla de aquí para que no lancen las ofensivas suicidas. Y a ver si, con suerte... Aquí han quedado bastante tocados, parece. Y en Lima, ¿qué coño han hecho? ¿Qué coño han hecho en Lima? ¿Por qué se han marchado todos de ahí? Yo les mato. Te juro, yo los mato. Tú quédate ahí. Madre mía, yo les mato. Ahora mismo es para matarlos, lo que estoy viendo ahí. Como me quiten Lima otra vez, yo les mato. Vale, nada, ahí no hay tutía para avanzar. Vamos a atacar aquí. Poco a poco les echamos un poco de ahí. Oh, Dios mío, la que están montando. Cantaría funcionar ambos frentes. De hecho, es lo que quisiera hacer, pero... Porque como lo haga ahora, puede hacerse una liada parda de aupa. Pero bueno. Vamos a ver. Esto así. Así. Bien, venga. Y lo organizas un poco, por favor. ¿Qué cojones haces tú? ¿Quién es el que quiere hacer esa vuelta? What the fuck? ¿Pero qué es eso? Por favor, vete de ahí. Muévete. Bueno, han salido en retirada mucho. Joder, es que tiene 15 divisiones en un solo sitio. Vale, vale, vale. Aquí están más débiles, pero claro, no tengo forma de... A ver, ¿cuántos días me quedan? Siete. Necesito entretenerlos, de alguna manera. Y justo es que ya os digo, Lima está siendo el sitio donde más me preocupa, porque no hay ni una sola tropa en la zona. Vale, vamos a hacer una ofensiva por aquí. A lo bestia, venga, a la mierda. Vamos a hacer una ofensiva general por esta zona para entretenerles. Mientras que con estos, vamos a ver si con esto funciona. Aceptar el destino de España, campaña de ingenierías, genial. Muy bien, pues nada, tenemos ya el destino de España, ¿qué era? ¿Cuál era de todos estos? Se me ha olvidado. El destino de España, ¿dónde estaba? Aceptar el destino de España, que me daba más ataque, eso. Me venía de perlas. Bueno, podríamos hacer lo del renexionar y recuperar las Américas completamente. Visto lo visto, es una pelea, una declaración de guerra en toda regla a los Estados Unidos. No me termina de convencer esa idea, de decir verdad. Preferiría antes de eso ser un poco más cauto. Estamos en el año 1942, los aliados están haciéndolo muy bien, hay que admitirlo, pero yo necesito tiempo. Voy a hacer hospitales de campaña, me van a venir muy bien. No sé qué tal vamos de doctrinas, creo que no estoy haciendo ni una sola doctrina y debería hacerlas. Vale. A este le voy a mantener aquí un rato, mientras se entretiene disparando a otros por aquí. Que parece que solo hay división contra división puedo más o menos. Es que hay ahí 14, es que hay ahí 14. Venga, a ver si hay suerte. Si les tomo Arequipa yo creo que ya gano. Solo tengo que mantener la posición un poco. Solo necesito mantener la posición, entretenerlos. Necesito otra cosa, entretenerlos como sea. Esto es un desgaste prácticamente muy exagerado de equipo, pero bueno. A ver si con suerte estos capullos llegan allí. No, no van a llegar ahí nunca porque no les tengo ordenados con esto, así que venga. Estos ya deberían de haberse lanzado, venga. Parece que voy a llegar antes a pie que a... que otra cosa. Vale, ya ha visto lo visto, parece que ya voy a tener Arequipa. Y ahí he ganado, guay. Vale, aquí se están retirando, así que esta zona la voy a perder en breves. Bueno, más o menos está bajo control. Vamos a investigar esto, aunque me va a doler 200 y pico días, pero bueno. Ya luego a ver si encuentro un enfoque apto para esto. Vale, ya está, ya tenemos Arequipa. Por tanto, Perú va a capitular ya. ¡Que te jodan! ¡Muérate! ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Dios! Esta pelea ha sido más dura. Fíjate, 66.000 bajas que me han hecho solamente los peruanos. ¡Qué cabrones! Bueno, yo les he hecho más, pero... ¡Dios! ¡Putas montañas! ¡Qué asco me dan! Odio las montañas. Las odio, ¿eh? Con todas mis ganas odio las montañas. Ahora bien, ¿qué hacemos contra este amigo gringo? Bueno, vale, pues ya está. Controlamos ya un territorio... Hemos reconquistado Perú. Al fin y al cabo era... Fue antes de esta gente. Pues hala, otra vez para España. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Buena pregunta. Debería de prepararme bien. Lo suyo sería atizar fuertemente a Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una fuerza... Es que ni siquiera conozco su fuerza militar. Que es que eso es lo que me preocupa. No hay ninguna mejora actualmente. ¿Cuántas fábricas estamos usando? Vale. Suficientes. Vamos a poner un departamento... Necesitamos... Necesitamos el departamento de fuerza aérea. Y necesito una cantidad de espionaje en esta zona terrible. Pero es que no tengo forma de ganar más inteligencia. Actualmente tengo infiltrados a alguien, ¿no? En operaciones... Libre... Bueno, este libre comercio, eso es útil. Sí, mi red de inteligencia es estática. Nada, no gano casi nada. Necesito mucha más. Curiosamente de naval sí que tenemos bastante. Incluso veo las rutas de suministro. ¡Qué curioso! Aunque me gustaría saber dónde están sus barcos. Que también tienen que ser un quintal. Vale. Muy bien. Vamos a fusionar más flotas. Que parece que aquí tenemos más. Vamos a juntarlas. Y aquí a nuestro amigo Mohamed, pues... Que lo ha pasado Canutas, el colega. La verdad es que este tiene que estar a punto de ganarse el rasgo montañero. Sí, lo tiene casi. No sé contra quién ponerlo, la verdad. Es que sí o sí hay que luchar contra Estados Unidos. Vamos a colocar la mitad de divisiones aquí. La otra mitad de divisiones acá. Porque creo que este canal de Panamá es vital que lo capturemos cuanto antes. Mucho más que cualquier otra provincia. Si capturamos eso... Luego, bueno, Venezuela está en los aliados. Eso está bien. Imperio Británico... Prácticamente se enfrentarían Estados Unidos contra mí en algunos que otros sitios. Porque yo lo que haría no es invitar a México a la guerra. Todavía. Hasta que no se coloquen, no lo voy a hacer. Sería una ventaja táctica muy buena. Actualmente, bueno, pues sí. Es que... Básicamente tengo que protegerme de... Tengo que hacer que México sobreviva. Y para ello tengo que hacer que esta Alemania, pues también se coloque en la zona. No sé qué tal se estará aportando con Japón. Yo no sé si ayudarle o no. La verdad. Me tiene un poco intrigado ese tema. Estoy incluso por echarle un cable yo ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a entrenar a estas tropas para ganar un poquito de experiencia militar. Y... Y yo creo que voy a tener que llevar las tropas hacia allá. Porque no puede tener que estar muy por la labor de invadir a Japón. Y no sé cómo está Japón, la verdad. No tengo ni reempejolera idea. Tiene manpower. Tampoco tantas divisiones puestas. El que sí que es un asco es Estados Unidos. No sé nada de ellos. Y es precisamente el que más... Más interés tengo en saberlo. Vale. Ya puedo reclutar un agente otra vez. Irene Rojo... Candelaria Cervera. Es de nacionalidad japonesa. Vale. Infiltrado. Riesgo de infiltración. Este me interesa. O bueno, Otto Skolensky también. ¿Y este quién es? Bien peinado. Controlar comercio. Presión diplomática. No me interesa. Ximena no me interesa mucho. Además he perdido a Ofelia. Joder. Es que he perdido a Ofelia, tío. Ay, Dios. He perdido a robar planos. Les puedo robar planos. No sé, no sé. Creo que este tío me podría servir mejor. Creo, eh. No estoy al 100% seguro. Vamos a mandar más espías aquí. Porque es que no hay nadie. Y Abel Ruso... Joder, es que encima perder a Ofelia, que era una tía experta en sabotajes. Qué rabia. Vamos a crear ahí una red de espionaje cuanto antes. A ver qué hay. Antes estaba un poco más fuerte, pero bueno. Ya me han mejorado un poco el tema barcos, ¿no? Lo que pasa es que no tengo nada de experiencia naval. Y eso me vendría bien, saber, tener algo. Veamos, ¿qué otras cosas poder hacer ahora mismo? ¿Qué me vendría bien hacer con España? Tanques no... Ya directamente doy por hecho que no voy a hacer nada. Ya lo digo yo. Os lo digo ya en serio. No pienso hacer nada de tanques. Ni los toco. Están haciendo el departamento de la Fuerza Aérea. Nos están reclutando agentes. Eso sigue en curso. Aquí ya me puedo marchar, además. Ya controlamos esta zona. Bueno, eso sí. No me vendría nada mal que esta zona. Debe de estar subiendo el... Fíjate, fíjate. Madre mía. Casi al 40%. Aquí vamos a poner una pedazo de policía secreta como un castillo. Objetivo de la resistencia un 20. Sí. Y sube a 25. No. Eso no me mola. Y ahora vuelvo a bajar a un 22. Bueno. A 22 es aceptable. A 22 es aceptable. Además de eso no lo quiero. China septentrional... Joder, ¿qué pasa? ¿Pero es que es el único que hace desembarcos aquí o qué? Mira, me encanta China aquí. Taiwán, se lleva Taiwán, tío. Joder. Pues nada, me da a mí que... Tienen que tener bastante control naval aquí, ¿no? Supremacía del enemigo 25.000 y pico. ¿Yo qué pinto ahí? ¿Yo qué pinto ahí? Nada. Ahí no pinto nada. Voy a aprovechar ahora que está la situación como está. Y voy a entrenar estos. Voy a entrenar un poco para ganar un poco de experiencia naval, que la necesito. Y venga, vamos a... Ahora ya que tenemos esto del petróleo sintético, también vamos a darle un poco de caña al mono a esto. Hostia, tan lleno de cosas estoy. Venga, un poquito de petróleo sintético no me vendrá nada mal para el body. Así, perfecto. Además, así mejor un poquito las fábricas por aquí, ¿vale? Veamos qué podría fabricar que me importara un pimiento. Los cazas me están viniendo muy bien. Los aviones de reconocimiento... ¡Hombre, aviones de reconocimiento! ¡Claro! Podría utilizar eso. Ahora los aviones de transporte me sirven de bien poco. Pero cazas, vamos, me vienen todos de perlas. A ver, estamos haciendo cazas de nivel 2, de apoyo cercano solamente 10. Vamos a darle más impulso a esto. Y a tomar por culo el aluminio. Pero literalmente se ha ido a tomar viento. Venga, Hungría, dame un poquito más. ¿Cómo vamos de fábricas? Vale, perfecto. Suerte que tenemos una fuerza... Tengo muchísimas de fábricas civiles que me he pasado... Creo que incluso hasta ahora me he pasado tres pueblos. Bueno, pues ya que tenemos esto aquí, yo voy a llevar... ¿Qué demonios hay aquí? ¿Por qué hay tanto bombardero naval? ¿Por qué hay 600 y pico aviones aquí? ¿Qué han hecho? Bueno, es igual. Tenemos aviones de reconocimiento por la zona. Vamos a llevaros aquí. Y vamos a empezar a hacer aquí alas como un... Si no hubiera un mañana. Aviones de reconocimiento. Si al fin y al cabo requieren muy pocos. Si es que no necesitan 10, como mucho, 11... No necesito más. Por aquí sacamos unos poquitos, así. Los repartimos por todo el país. Y así sacamos un poco más de inteligencia de la zona. Además que son muy prácticos, la verdad. A ver, así... Cuba no me ha ayudado, ¿no? No, qué lástima. Ok. Bueno, pues... Vale. Vamos a poner esto así, aquí. Y aquí otros 10 más. Y los colocamos y empezamos a distribuirlos. Así tenemos un poco más de inteligencia de Estados Unidos. No me hace falta gran cosa. Vamos a explorar aquí. Aquí... Aquí... Pues por aquí también. Y aquí... Bueno, ahora cuando estén... La costa este no puedes, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Yo diría que aquí la costa... Bueno, es que la costa este es gigantesca. También ya les vale. No sé a quién se le ha ocurrido hacer una zona de aérea tan rara. Bueno, pues nada. Vamos a colocarnos aquí. Estoy un poquito abajo de... Vale, veamos. Sí, vamos a entrenar. No, estos los voy a entrenar aquí, mejor. Sumatra, las Islas de Sunda y China... Madre mía, es que deben de estar reventando barcos como si nada, los japoneses. Lo raro es que... Bueno, claro, es que el Imperio Británico... Sí, es que el Imperio Británico debería tener... Mira, además de hecho se va a declarar la guerra a Japón, así que... Vamos a tener suerte... Y seguramente se van a pegar entre ellos, también. Bueno, a estos les voy a mandar aquí a entrenar. Mejor no quiero... A los que estén entrenaditos ahora los llevo para allá. Y cuando tenga posibilidad voy a poner hospitales de campaña en estas divisiones. Oh, mira, de hecho aquí no viene mal entrenar también. A ver qué tal estamos. Perdiendo equipo de infantería. Vehículos blindados están perdiéndose. Bueno. Bueno, ya tenemos lo de la Fuerza Aérea. Ok. Antipartisanos. Efectos de erradicar resistencia no me sirve ahora mismo de mucho. Eh... Venga, aquí el Departamento de Criptología un poco avanzado. Y a ver si con un poco de fortuna se matan un poco entre ellos también. Y yo que sé, a lo mejor hay posibilidad de que saca un desembarco. Así, mientras tanto, nosotros tenemos un poquito de mano de obra, que no me vendría nada mal tener algo más. Me encanta esto de que ahora sí está lo de poder hacer entrenamientos hasta que... Hasta que se queden entrenados en regular. Y así no me gasten equipamiento salvo los que lo necesitan. Eso, vamos, ha sido un añadido maravilloso. Y aquí lo que voy a poner es que se puedan reagrupar y separar para no tener destrozos. A ver qué tal. Bueno, yo creo que con eso, si subo un poquito la experiencia naval, necesito mucha además. Uf, Perú, eh. Joder con lo de Perú. Ay, además, qué demonios. 400 y pico aviones me han metido aquí. ¿Qué tal van mis queridos espías? Vamos a ver. En curso. Hasta el año 43 no terminarán eso. Qué horror. De verdad, qué puto horror. Qué puto horror. ¿Cómo puedes tardar tanto? ¡Oh, Dios! Es que claro, tienen que tener... Contra inteligencia enemiga, más 115%. ¡Qué horror! Es que directamente no sé qué demonios puede ir a hacer alguna operación aquí. Y claro, porque es que es defensa pasiva, básicamente. Yo también tengo espías, por lo visto. Hay actividad de espías en mi zona. ¿Tiene espías en su casa? O sea, veamos. Reafirmar el dominio sobre Haití. Ah, bueno. Vamos a pedírselo educadamente. Ojalá. Bien, Haití se somete. Guay. Vale, vamos a absorber a los restos carlistas, que me van a venir bien. Bueno, realmente es una tontería hacer este evento. Este evento es una tontería. Creo que me va a venir mejor a hacer esto. Está claro que lo de recuperar las Américas va a ser lo último. Y además, modernización de equipo, el ejército de África. ¡Oh, esto, 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 esto! Esto sí que sí. Mejor. Va a ser mucho mejor. Vale, el teórico se va a la mierda. Se ha decodificado el cifrado de los Estados Unidos. ¡Bien! Eso es majo. Joder. Qué cantidad de reclutamiento en cualquier lado. Pero es que no me sirve de nada. Ya, ¿para qué? Porque al fin y al cabo eso es lo que me... ¿Para qué me sirve exactamente lo del reclutamiento ahora mismo? Reclutamiento norteamericano... Esto lo voy a dejar ya directamente porque no me sirve. Puedo sacarme de una nacionalidad de ellos, pero vale. Pero no tengo para ahora mismo para espías. Vale. Con estos dos también vamos a tener un poco más de acero, afortunadamente. Esto me permitirá reducir un poquito más el consumo que tengo. Se agradece bastante, la verdad. Vamos a mejorar un poco más la artillería. No sé si... ¿Qué tal si veo ya alguna división de esta gente? Plantillas... Bueno, pues sus plantillas estadounidenses son, como era de esperar, hasta arriba de... Hasta arriba, hasta arriba de... De... De artillería, claro. Era de esperar. Esta gente tiene... Bueno. Ahora mismo que tenemos esto revelado, con la codificación a tope. Esto mola porque tenemos detección aérea más 5%. En fin. Tenemos varias eficacias que van muy bien. De hecho, aquí cuántas divisiones tienen... Pero, pero, pero... ¡Qué ira de olla! ¿Cómo pueden meter 13 divisiones en una sola zona? ¡Joder! Es que no tienen consideración alguna, ¿eh? ¡Joder! Si es que es prácticamente mi ejército. Ya me estoy quedando sin combustible. Necesito un poco más. De todas maneras, no sé para qué quiero tanto. Si no creo que vaya a poder fabricar algo tan gordo aquí en poco tiempo. Fijaos, necesito 50. Necesita la batería. Que yo no sé ni por qué... Claro, es que no tengo baterías pesadas. No puedo construir uno pesado si no tengo... Vale, buen detalle. Aún así necesita mucha experiencia. Y aún así va a ser un barco bastante mediocre. Si lo hago, claro. Y no sé si también se tardará muchos años. Aunque, bueno, también puede ser paciente. Ahora mismo, bueno, ya tenemos eso completado. Al que tal van las operaciones. Bueno, ahí vamos. Ganando un poquito de... ¡Qué bien! Podemos organizar un golpe de estado. Mira, el ataque coordinado. Esta es una cosa que me llama la atención. Tiene que ser un objetivo de guerra en Estados Unidos. Pero más de una vez me encuentro que luego no existe. No encuentro, no aparece. Y es que me es una molestia. O es que de repente desaparecen las opciones estas. Que me vienen de perlas. Voy a empezar a fabricar ya vehículos de motorizada. Que los necesito. Procesamiento de petróleo. Genial. A ver si con esto puedo mantenerme un poquito más al ritmo. A ver si se termina de hacer un poquito también esas refinerías. Ya me estoy quedando sin petróleo en breves. Voy a parar ya la flota de entrenar. Creo que con 40 es suficiente. Fijaos que ni siquiera han conseguido entrenarse al máximo. Pero bueno. Voy a llevarlos otra vez a un muelle en condiciones. Porque van a necesitar reparaciones hasta allí. De hecho, voy a poner al menos... Bueno, es que solamente tengo 7. ¡Oh! ¡Qué desastre! Y yo quiero fabricar un acorazado grande. Anda que yo también soy iluso. Vale. Vamos a entrenar a estos de aquí. Las divisiones de montaña. Creo que me pueden servir bastante bien. ¿Y cuánto me queda ya para el hospital de campaña? Vale. Justo. Parece que te he invocado. Muy bien. Vamos a poner a las divisiones de África un hospital de campaña. Me va a venir de Perlas. Baja un poquito la organización. Pero bueno. No pasa nada. Yo creo que con esto está muy bien. La voy a dejar en ancho de combate 24. Por un lado. Y a estas igual las voy a aumentar. Aunque no es lo más óptimo. Pero bueno. Hospital de campaña 26. ¿Cuánto me sube el ataque? 28%. No me convence. Si lo pongo 22. Y le reduzco una. ¿Cuánto es esto? A ver. ¿Cuánta artillería me queda? Que también eso es una... Eso te hay que tener en cuenta. La mano de obra sube en 500. El equipo de apoyo tanto. Bueno. Espérate que encima ni siquiera puedo permitirme el lujo de hacer esto. Voy a restablecerla. Y le voy a poner un destacamento de reconocimiento. ¿De qué estilo podría poner? Por cierto. Ya que estoy podría ponerle una de vehículos blindados. ¿No? No. Pues nada. De caballería. De caballería normal. Y santas pascuas. ¿Qué me dará? 5 de reconocimiento. Aumenta la defensa en 17. Ok. Bueno. Pues esto. Y ponme... Artillería así. 21. No. Venga. Sí. Ya está. Toma el viento. Eso lo vamos a dejar así. La división de infantería. Es bastante cara. De hecho es muy cara. No me termina de convencer. Lo que no me termina de convencer de este asunto es que es muy cara. Pero bueno. Puede servirme. Ahora. Venga. Entrenar como perras todos. Entrenar. 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 Que aquí ahora necesitamos entrenar muchísimo. A ver. Aquí vamos a hacer los aviones ligeros. Porque los medianos no me sirven de nada. El hispano. Aviación. Sería. Claro. Genial. Tenemos un millón de mano de obra. Eso está bien. Bueno. Parece que se han quedado por el camino ya la gasolina. Ya no hay más. No sé si estoy haciendo alguna misión por algún lado. Aparte de las de aquí. Ah. Pero estoy ganando. O no. ¿Qué pasa? Tengo la reserva vacía. Sí. Pero. Bueno. Voy a pedir un poco de gasolina. Al tercer Reich. Un poquito de nada. A ver si con eso. Vale. El imperio británico ha declarado la guerra. Así que ahora Japón va a tener muchos problemas. Vale. Muy bien. Perú también se mete en la guerra. Los japoneses. Hay modo... Modo jama total. Fenomenal. Me alegro. Me alegro mucho por ellos. A ver si con esas... El imperio británico ha llamado también al Reich. Genial. Estupendo. Me parece fenomenal que hagan eso. Vamos a mejorar esto un poco más. Mientras seguimos preparándonos un poco y tener una... Yo creo que voy a acabar siendo yo el que invada a Japón. A este paso. Vale, vale. Vale. Bueno. Ahí parecen siendo... Están siendo devastados. Me alegro. Que sufran. Que sufran brutalmente. Creo que debería poner una batería de cohetes. Le aumentaba bastante el ataque suave. Bueno, vamos a poner la artillería avanzada. Eso seguro. Sí, parece que... Sí, a los japoneses los están echando de China otra vez. Me encanta. No han parado de hacer desembarcos como locos. Aunque parece que ahora tienen un poquito más de criterio a la hora de hacerlo. Más o menos. Bueno. Acaban de ser aniquilados terriblemente los japoneses. Y dale con las guarniciones. Que no, que no quiero darte mano de obra. Que no, que no, que no. Ahora... Esta mano de obra ahora es mía. Necesito mano de obra yo. Déjame en paz. No quiero tus cosas. Venga. A ver si con este entrenamiento podemos tranquilamente tener algo más de fuerzas. Y al menos que sean las que tengo que sean muy veteranas. Eso me vendrá muy bien. Veamos. Expandir... Esto sí, también. Necesitamos esto. Dice ejército... Joder, es que el salvador tiene más fuerzas que yo, chaval. Es que el salvador tiene más fuerzas y todo. Es increíble. Vamos a mandar estos aquí. Es que es verdad. Es que es verdad. Tiene más divisiones que yo y todo el salvador. ¿Cómo vamos en construcciones? Tirando. Ok. La verdad es que está bien. Tenemos un montonazo de fábricas civiles ahora mismo ahí costeando. Fíjate. Y de comercio nos estamos llevando un montón también. Gracias a... No sé qué estoy exportando exactamente, pero me alegro. Vale. Vamos, aquí ya tenemos más divisiones. Las mandamos a este. Aquí ahora mismo el suministro debe de haber caído a plomo. Ah, pues no. Está bastante bien. Realmente mi... ¿Este es títere mío o qué es? Sí, es títere. Hmm. Eso está bien. Porque... ¿Puedo mejorar un poco la infraestructura de la zona? Ah, no. Es que está a tope. Y no puedo construir un radar porque no tengo. Hmm. Eso me interesa. Pues tengo que hacer radares. Vamos... Pues sí, tengo que hacer radares, pero como si no hubiera un mañana. Lástima que España no pueda ser más... Construible, porque vamos... Vale. Voy a... Ahora, cuando termine este procesamiento de... Met petróleo, vamos a algo un poco más serio. Vamos a ir a poner radares. Que los de radares subieran la inteligencia y me permitirán tener un poco más de conocimiento de Estados Unidos. Y de sus vecinos. Mohamed enferma. Bueno, vale. No me importa. Proyecto sus hace. El Imperio del Sur le ha declarado la guerra a Australia. ¿What? ¿Quién es el Imperio del Sur? Ah. Australia Imperial. Ah. Bueno, pues felicidades. ¿Entre dos a diez divisiones frente a cuántas? Ni lo sabemos. Guerra civil imperialista en Australia. Bueno, vale. Bien. Bien por ellos, supongo. Una guerra imperial... La verdad es que todos se están volviendo muy fachis aquí, eh. Y no es nada, pero... Ha habido mucha suerte en que Alemania al final no la terminara cagando. Porque es que les he visto en un momento muy peliagudo, eh. ¿Eh? El Imperio Británico se alía con los leales al Imperio. Ah, sí. Habrá sido ellos. Y una nacionalista, Dios mío. Cada vez que ve esas cosas... Además, es que lo mejor es que es todo del eje, tío. A ver, vamos a ver una cosa del eje. Eje. Australia se unió a la esfera de prosperidad. Joder, tío. Joder. Madre mía. Qué pu... Qué cachondeo. Creo que el único normalito es Estados Unidos. Y además, ahora está en... El gigante se despierta. Bueno, por fin ya sé un poco más de ellos. ¡Wooow! Dios. Tienen un millón y pico de hombres desplegados. Vale. Eso va a dolerme. A ver cómo va en cuestión de fábricas. 172... 138... Muchos lo están llevando al equipo militar. Bueno, es de esperar. El tema naval, pues... Tienen muchísimos barcos. Muchísimos barcos. Ocho portaaviones. Y porque no sé dónde están patrullando. Bueno, tampoco es que están en guerra conmigo, pero... Vale. Pues ampliar el componente de las fuerzas especiales. ¿Qué permite esto? Infanterías de marina y alpinistas. Apoyo de artillería. Ah, vaya. Justamente es lo que estoy investigando ahora. Destrina del aire. Cace. Modelos de apoyo aéreo. No me convence. No me convence nada de lo que estoy viendo los enfoques ahora mismo. Creo que me debería de ir un poco por aquí. O empezar ya con las... Recuperar las Américas. Pero no tengo fuerza como para enfrentarme a estos. Francia libre. Expandir África Española. Francia libre. No. Tampoco. Porque eso es pelearme con los italianos. Motorización. ¿De qué va esto? Ah, sí ya lo tengo, tío. Cuerpos blindados. Tampoco me interesa. Bueno, pues venga. Gloria a las vías marítimas. Que eso sí que me puede ser importante. Tengo que... Oh, también. Casi se me olvida. Tengo que investigar cañoncitos. A ver si con la refina de combustible pues tengo un poquito más. Ya no conseguimos recuperándose. Ah, bien. Ya nos hemos librado de ese penalizador. Fenomenal. Vale. Pues vamos a ver. Necesito cañones. Grandes. Cañones. ¿Aquí todos están entrenados? No me lo creo. Vamos. Oye, Emilio. Mola, por cierto. No tiene nada así decente. No, no tiene nada decente. Vale. Pues vamos a... No, cosas navales. Vamos a poner baterías ligeras. Vamos a poner un poquito de... El Riche Alemán le ha declarado la guerra a la Unión Nacional Elena. Un momento. Oh my God. ¿Qué es la liada parda que acaban de hacer aquí? ¡Oh! Vale. Ah, no. Cancela esto. Ya. Expandí África Española. Eh, no. Eh... Posesiones Aragonesas. Ah, venga. Vuelve. 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 Necesitamos atacar a esto. Gibraltar es nuestra. Gibraltar Español ya. No me esperaba eso para nada. ¿Qué están haciendo? ¡Qué locura! Vale. Bueno, pues... Esto sí que no me lo esperaba. Vamos a colocarnos bien. ¡Ay, qué emoción. Vamos a ver una guerra ahí, total. Y aquí tenemos Sidizni, que es mía. Hostia. Tengo que darle una atención a eso. Joder, pero ¿cuántas tropas ha metido Italia aquí, tío? Claro, y todo África. Madre mía. ¡Qué desastre! Hostias. Esto va a ser... ¡Oh! ¡Qué lío! Claro. Y el territorio este del Imperio Español aquí. Que por mí se lo pueden quedar, ¿eh? Ese territorio les pueden dar bien fuerte por el culo. Ciudad África, Boer. Imperio Aliado. Es el tercer reich aquí. Pues lo va a tener jodido. Prácticamente África se la van a quedar ellos. Pues... ¿Y aquí qué está pasando? Italia... Les están dando por culo a los italianos. Ok. Vale, 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 vale. Pues nada, nada. A volverse. A volverse. A volverse a casa. Hay que volver ya. Venezuela también. Oh, claro. Venezuela es... Pues nada, definitivamente tenemos que atizar a esta gente. Hay que atizar a los británicos. Bueno, pues nada. Ya estamos en una guerra masiva. Australia Imperial quiere abastecerse nuestros puertos. ¡Una mierda! Nada, nada, nada. Vamos a... Entre fascistas nos entendemos, parece ser. Hostia, esta guerra sí que no me lo esperaba, eh. Uy, va. Qué sorpresa, tío. Vale. Vale, vale, vale. Pues nada. Estupendo. Vamos a ello. Vamos a atizarnos contra los... Nazis y contra otros Nazis, básicamente. Vamos a pegarnos. Muy fuertemente. Y a ver en qué termina todo este asunto. Porque, claro, la cosa es que también Londres... ¿Cómo la invadimos? Yo a lo mejor haría una invasión a Londres sorpresa, antes de que puedan hacer algo. O eso, acabar con Italia el primero, claro. Italia está bastante floja aquí. No tiene gran cosa. Bueno, tiene tropas, muchas, pero... Podría ser peor. Lo malo es que tiene... Bueno, está repartido por varias zonas. Vale, vamos a dejar dos divisiones para acá. Así, muy bien. Y hasta que no lleguen los míos, no me pienso meter en la guerra. Cuando lleguen, lo primero, objetivo clave, tomar Gibraltar. Y así cortamos de cuajo a las... Por un lado, les faltaría el canal de Suez, pero ese va a ser un camino muy largo. Me encargaré de pelearme mucho por África. Y por otro lado, intentaremos hacer algún desembarco por la zona de Italia, una vez que tomemos la zona de Túnez. Eso sí, me veo una invasión británica. No sé cuántas divisiones tendrá esta gente. Hostia, pues esto me ha cambiado todo el plan. ¿Cómo ha ido, por cierto, el tema de...? ¿Cómo va el tema de este encurso? Ah, quedan ya dos días. Ah, parece que lo han hecho bien por ahora. Quedan dos días. Bien, 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 bien. Muy bien. Recopilas la información que ellos han investigado de nosotros. Nuestra operación podrá consumir un activo infiltrado. Vale, pues... Qué bien, lo tenemos. ¿Qué hemos investigado? ¿Qué hemos ganado? Robar planos. ¿Qué he robado? ¿Y qué he robado? Industria concentrada 1. Claro. Vale. De puta madre, colega. No me lo puedo creer. En serio. En serio. Entre todas las cosas que puedes robar a Estados Unidos... Vas y robas eso. Joder, colega. Joder. Ole tus huevos. Ole tu santa polla. Ole tus huevos, colega. No puede ser. No puede ser. En serio que he robado eso. He robado eso. En serio. No había otra cosa mejor que robar. No me lo puedo creer. Eso es una tomadura de pelo. Encima es eso. Que es que es para adelantarlo dos años, ¿sabes? La madre que lo parió. La madre que lo parió. La madre que lo parió, chico. La madre que lo parió. Joder, tronco. En serio. Entre todas las cosas posibles para robar... ¿Qué cantidad de cosas de tecnología que tiene que tener Estados Unidos iba y roba eso? La madre que lo puto parió. A ver. Hazte una célula durmiente en Washington. Que pinta que esto... Esto va... Esto va para el rato. Mantenlo ahí. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Cómo han podido ser tan lelos? Oh, Dios mío. Madre mía. Mortadero y Filemón. Tenían que ser ellos. Tenían que ser Mortadero y Filemón, tío. Joder. Joder. En serio. En serio. No han tenido otra cosa mejor que robar. En serio. No me lo puedo creer. Es que... Es que... Es que tú lo ves a otra persona y es como... Me estás tomando el pelo. ¿En serio que has robado eso? Sí. Has robado una puta mierda pincha en un palo. Joder. Tronco. Pero ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis esto? Vale. Está el plan de batalla, por lo menos. Vale. Bueno. Pues nada. Pues muy bien. Pues... Pues guay. Es que es muy absurdo. Es muy absurdo, tío. ¿Cómo es posible? Entre todas las cosas que podrías poner, coge y eso. Eso es lo que... Madre de amor hermoso. Es que es cas... Qué estupidez más grande. La madre que lo puto parió. Pero ¿cómo se les ha ocurrido? Venga, voy a poner el canal de la mancha. Tantas bar... Tanta mierda de minas. A ver si hay suerte. Puedo poner minas ahí. Oh, Dios. Me acaban de min... Ahora mismo me acaban de minar la moral con esto. Me acaban de minar la moral con esto. ¿Este qué era? Un experto en torpedos. Yo no separaría estas dos. Yo los juntaría. Y esto fuera. No, no, no. Quédate aquí. Necesito que vayas... No, no, no. ¡No! Así. Muy bien. A mano. Quiero que ahí estén poniendo minas un rato. Aquí parece que hay broncas con convoys. Nada del otro mundo. Aquí ya están todos colocados. Ok. Ah, Dios. No me lo puedo creer. Estoy aún... Estoy en shock. Me he quedado en shock. Bueno, pues nada, chicos. Estoy demasiado en shock. Voy a parar. Voy a parar. Porque de verdad... Esto me ha dejado que no me lo puedo creer. Lo que estoy pasando. Esto acabo de ver. Es que no me lo puedo creer. Joder, colega. En serio. En serio. En serio. Venga, chicos. Vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.